El Retribution Patch 2023 Este es el modo Copa Libertadores Equipos de Ecuador Son de Perú Venezuela y Bolivia Paraguay Terminal Debracinho Arraterno Uai Debracinho Chile Y esta la novedad Liga Colombiana Y la novedad Y la novedad Bufu Y la novedad Bufu 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 Vamos a jugar como vegan amigos como invento, si tuviera todos los jugadores agritados no El estadio Norberto Tito, Tomaguello, defensa y justicia contra millonarios Y bien amigos, aquí están los equipos en el terreno de juego, ese ingreso siempre de pasillos de los jugadores Hacen que no se miran, pero se miran de arriba abajo, comúnmente agachan para mí los zapatos que tienen los rivales Como si aquellos que están a la izquierda no existieran La presentación, la música que caracteriza de fondo, la tenemos Señores, aquí estamos por Fox, va a comenzar el partido, todo listo Bueno, vamos con el fútbol La orden del juez, el partido en marcha, ya la tiene Viza Patrocina, tu pasión por el fútbol Soto Buena marca Giraldo Vaque con la pelota Este es un pibe con esperanza, veremos A las manos del montero, el que es seleccionado el día ¿Cómo están en el banco? Todo muy tranquilo Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes No te pierdas, Marcelito El 2x1 en la asistencia de la tiro de Travel Ace Assistance En tu caso sería 2x1 y medio, no con miedo Sobre todo con miedo El partido va a estar brutal Pero el liderato del grupo F de la Sudamericana Yonar es líder del grupo Con 10 puntos Ahí le sigue de cerca defensa y justicia Vaque con la pelota No, Callister Vamos Cortés Buen quito Cortés que es el goleador del Mundial Sub-20 Másica limpia Y también De los que más asistencias tiene Tiene 3 asistencias Tiene 4 goles La joya del Mundial Sub-20 no lo tiene Silva Atención, se arriba a la área Rechazando la salida Giraldo Montaño Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Aquí Están empatando 0-0 El empate está bien Pausa Ya regresamos Vamos a jugar A la Comando Trash Y a Oscar Cuartel le faltan stats Pero ya sabemos que es un monstruo Vamos a bajar balance De cortecitos Señoras y señores El segundo tiempo en marcha A tocar por allí La pelota a la boca Puede ser Pa'l centro va Segundo palo Así estaba sacando la pelota Fernández Con el cuerpo Vierve la pelota Fernández Habrá tiro libre Aquí la piel Atención Atención que va por la izquierda Sigue por el lado Por el izquierda Y va a colocar Silva Militos de emotividad Para Defensa y justicia Aquí está Aquí está Arias El pelotazo La pelota a tirada Gol 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 Millonarios Lo hizo En contra La narración Muy bien porque nombra Cierto La consecuencia La resultante Uniformes excelentes El balón le va quedando Un ratito estaremos eligiendo la figura del partido Ustedes pueden participar dejando su opinión En Twitter En el hashtag Eljugador del partido O en Foxport-Bajo Sur Fernández Aquí está Arias Pero libre señores Aquí está Arias ¡Qué bien la risa! Enchazando la pelota ¡Este está aventado! ¿No? Bueno, yo soy un atrevido Que también De acá Hay tiro libre Mariano Marcelo ¿Cuánto más se va a jugar? ¡Tot más! Este es un pibe con esperanza A ver Bien Pablo Barca Es un mundialista ¡Se ha terminado el partido! ¿Qué es el inicio? Patch Perfecto Miguel Un trabajo magnífico Gracias a Miguelito Nos encontramos en cualquier momento Un trabajo muy bueno A toda la gente que ha trabajado aquí Un fuerte abrazo para todos ustedes Señores Nos vamos Con lo más importante de este partido Cerrando esta transmisión Gracias Nos reencontramos en cualquier momento ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Por qué no!